Música Bueno, llegamos a campo, estamos sembrando maíz, un día frío, nublado, pero bueno, estamos en un tambo donde estamos sembrando maíz para silo y vamos a recorrer la máquina a ver cómo anda Bueno, este es un campo de producción tambera, estamos prestando servicio de siembra a un vecino ya que ellos no tienen la maquinaria, entonces nosotros hacemos la parte de siembra, se la hacemos como prestador de servicio Acá vemos el rodeo del tambo, que está en una pastura con alfalfa Ven la alfalfa acá, ya está preparado el piquete para el día de mañana Acá está el equipo, están cargando el fertilizante, así que ahora vamos a correr el equipo para el otro lote Bueno, se nos largó a llovinar un poco, así que vamos a parar un ratito a ver qué es lo que pasa Acá estamos, esto se está disqueando para una futura pastura Acá está trabajando otro contratista, que es el que está haciendo el trabajo del disco Acá estamos trabajando con la sembradora Espero que nos deje hoy terminar Vamos a revisar que estén los enganches, las chavetas puestas Y vamos a mover el equipo Bueno, este es el próximo lote, es un rastrojo de avena Que ya se quemó para ir a maíz Es una avena de pastoreo, estaba sembrada en marzo Y bueno, ya ahora ya terminó su ciclo Y empezamos a prepararlo ya hace 15 días Se quemó para sembrar el maíz Así que ya sigue su camino con el maíz parasino Acá ya le dejamos el carro, el fertilizante en el lote Para que pueda seguir sembrando ya en este cuadro Bueno, estamos recorriendo el lote que estamos sembrando ahora Estamos sembrando el maíz con una sembradora Una máquina vieja con poca tecnología Pero nosotros sembramos 200 hectáreas por año Y así que bueno, amortizar una máquina nueva En un país que tiene poco crédito como el nuestro Es difícil Pero bueno, se siembra con lo que tenemos Son máquinas viejas que se reparan Y se mantienen andando bien Y la cantidad de hectáreas que hacen Es difícil cambiarla por una nueva Pero bueno, ahí funciona la de 12 surcos a 52 Bueno, ahora tenemos la semilla Estamos más o menos a una profundidad de 3 centímetros Estamos un poco hondo Pero no tenemos pronóstico de lluvia por delante Así que estamos tratando de ponerla En lugar que haya humedad Para poder que logre germinar y no se seque Hasta la próxima lluvia Así que bueno, ahí estamos Todavía el trébol está secándose Una pastura que ya viste a los años Así que les vuelvo a acercarse Pero bueno, el apuro era sembrarlo Y ya estamos a la cima Este es el último lote ya que nos queda De atrás Es el último lote de maíz que nos queda para sembrar De maíz y es temprano Mañana ya empezaremos con los barbechos Que van para soja Ya los tenemos barbechados Falta una pasada más Para poder empezar a sembrar con el campo limpio Y después seguiremos con los maíces tardíos Que son los del 15 de noviembre en adelante Para tener doble fecha de maíz Para acertar la lluvia en alguno o en otro Para tener desparramados los lotes Y no jugarse en una sola fecha de floración Así que terminamos ya con esto Y después hacemos la segunda tanda A partir del 15 de noviembre Y después implantar algún lote de maíz de segunda Sobre algún rastrojo de avena O una avena con vicia Que es la que tenemos más fácil de implantar maíz Ya que la vicia deja bastante nitrógeno Así que vamos a hacer alguna prueba de maíz de segunda En esos lotes Para ir testeando la vicia como cobertura Que es la que estamos usando Camino a mi casa Después a la tarde Seguiremos con la siembra A ver si cambiamos de lote Vamos camino a mi pueblo Bueno, vamos al galpón Donde reparamos las herramientas Que tenemos Adaptando un recolector a la cosechadora Así que vamos a trabajar un rato en eso Bueno, llegamos al galpón Acá tenemos la máquina Y estamos adaptando este recolector De pasturas a esta máquina Este cabezal Es un recolector a lona Lo estamos adaptando ya para esta máquina Para New Holland Y bueno, vamos a hacer las avenas Las vamos a hacer hileradas y recolectadas Para adelantar el ciclo Así podemos entrar más temprano En un cultivo de segunda De vuelta en el campo Vamos a ver la máquina A ver si está funcionando bien Y así sigo con la recorrida De los lotes que tengo que fumigar Salió un poco el sol Salió un poco el sol Así que vamos mejorando con el clima hoy Siempre está bastante fresco Pero con un poco de sol Traemos un poco de semillas para la máquina Para que termine entidad hoy con la carga Y vamos a bajar una bolsa Y después seguimos con el resto ¡Suscríbete al canal! Ahí cambiamos la densidad del fertilizante Estábamos tirando un poquito más De lo que estaba calculado Así que achicamos un poco La cantidad de kilos por hectárea Así que bueno Ya regulamos ahí para poder terminar Con lo que nos queda de fertilizante en el carro Ya nos queda Para esta noche Nos van a quedar 3 hectáreas en ese lote Y nos queda otro chiquito de 3 hectáreas la salida Así que mañana si todo anda bien Para el mediodía ya estamos en viaje Así que bueno me voy para el galpón Estoy armando un recolector de la cosechadora Adaptando un recolector de una máquina La salida A un añojuela Así que estamos trabajando en eso Que se nos viene ya la cosecha el mes que viene Y todavía estamos menos atrasados con el armado de la máquina Tuvimos bastante trabajo Con la reparación de las sembradoras Y nos llevó bastante tiempo Y bueno los chicos me dieron una mano cuando están libres Pero si no sacaremos A mi viejo a las pistas Que está retirado ya jubilado Pero alguna vuelta en la cosechadora siempre será Así que bueno por ahí nos dieron una mano Para arrancar la cosecha en fin de noviembre Bueno eso va a ser todo por hoy Espero que les guste el material que estoy subiendo Es mi primer video que mando Así que vamos a tratar de continuar Para mostrarles la agricultura argentina En una zona, no una zona núcleo Sino una zona más vale ganadera Con algo de agricultura Pero bueno mañana En los próximos videos les voy a mostrar La parte de chacra Que estamos haciendo Para que vayan viendo los cultivos que tenemos en el plantador